Amor Amor, no es capricho mío, tampoco terquedad Pero cuando tú me dejas, prefiero ya no verte más Amor, no creas que no sé quererte, sucede que no puedo más Me das todo, no quiero nada, amor mío si me quieres No me dejes nunca más O todo o nada, sin medias tintas, amor y a veces si te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor y a veces si te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela, y quien espera, desespera en el amor O todo o nada, aquí y ahora mismo amor Acuesta Amor, ya ves te estoy poniendo entre la espada y la pared Pero ahora es a todo o nada, amor mío es muy tarde Para dar un paso atrás O todo o nada, sin medias tintas, amor y a veces si te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora mismo amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor